Y ahora con nosotros el famosísimo Pedro, ¿cómo estás Pedro? Hola, muy bien Muy bien, mira Pedro, cuéntame algo Que te acabé de interrumpir tu señal Cuéntame, ¿dónde salió esta señal? Pues la señal salió de un saludo Que yo tenía desde México Con los seguidores que tenía yo allá Y cuando llegó al reality La manera de los que me estaban mirando por televisión Allá era este saludo Pero a la gente de acá se le quedó Y tiene un significado muy bonito Que saques la paja de tu ojo antes de ver a los demás O sea que no critiques Ni juzgues a nadie antes de conocerle Y eso es lo que significa el saludo Y ha sido mi trademark Y algo que no creo que pueda dejar de hacer nunca Es algo ya muy de mí Y además va perfecto contigo Porque tú eres bien polémico Sí, sí, he sido polémico Porque creo que está muy bien defender los derechos Ya no solamente hablo de las minorías Sino de que todos los seres humanos somos iguales Y aunque sé que no van a cambiar las cosas Del todo en este momento Sí hay que empezar con granitos de arena Como los que... A bajarle dos por lo menos Claro, porque ya en este momento Yo creo que ya no es sorpresa para nadie Si un artista es o no es Ya eso pasa a un segundo plano Ya creo que la gente en este momento También está consumiendo más arte Quiere sentir con esos artistas Es más tomando en cuenta los momentos tan fuertes Que están pasando Latinoamérica Entonces la gente quiere sentir Y en mi caso como cantante Creo que es lo que la gente quiere sentir Y a ver, lo haces muy bien Tú como artista eres cantante Eres actor, eres director, productor Pero bueno, básicamente Bueno, que por la cual estás aquí Es por la cantada Sí, mi pasión más grande siempre ha sido la cantada Aunque no te niego que la actuación y el teatro Es una pasión increíble Fueron mis inicios, fue mi escuela Yo estudié comedia musical en México Tuve la oportunidad de hacer teatro De Broadway en México De Londres en México Como Rent Jesucristo Superestrella Godfell, en fin Varios musicales Empecé una carrera muy joven Haciendo teatro musical A los 14 años Y además que dentro de tu carrera Dentro de tus inicios Bueno, te has collado con gente súper importante Sí, pues mi madrina fue Angélica Vale Imagínate Cuando yo fui a mi primer casting Como adolescente actor Ella me elige para formar parte del elenco de Cenicienta Y ahí es como arranca O sea, puedo decir que Angélica Vale Es mi gran madrina Y pues imagínate Ya empezar con un hombre Como el de Angélica María Angélica Vale Gloria Trevi Nada más y nada Gloria Trevi Del que fui corista Un poco tiempo después Y que sin duda Han marcado pues mi carrera Y mi trayectoria Sin duda Y ya estando aquí en los Estados Unidos Compartiste bastante Con Don Francisco también Sí, estuve un par de años Formando parte de la sección Todo por el amor El sábado gigante Y fue una experiencia única Uno aprende a hacer televisión Con un maestro Como Don Francisco Y siempre Serán momentos mágicos En mi carrera Formar parte de ese programa Que nunca pasará la historia Claro, además con gente como él O aprende o aprende Claro que sí Pero ahorita estás promocionando Tu nuevo sencillo Así es El amor de su vida Se llama ¿Cómo es? Es una temática A mí me gustan mucho Las letras intensas Esto se trata de una persona Que deja otra Y que esta persona Le está cantando Esa persona Que de cualquier manera Va a ser el amor de su vida O sea que Es una letra muy intensa Es una canción Compuesta por Julián Álvarez Este gran Este compositor mexicano Y pues la verdad Quedó muy bonita Quedó muy acústica Con una guitarra maravillosa Que es prácticamente Guitarra, voz Y algunos elementos Para que la canción Quede perfecta Como en este estilo Que se está usando tanto Tan acústico Tan simple Y para que la gente La cante conmigo Que afortunadamente Ya varias en las redes Me están mandando videitos Cantando la canción Y eso me emociona muchísimo Ok, buenísimo Bueno, danoslo que sea Una estrofa Para ver si yo también Convenzo del amor de mi vida Por ejemplo El coro va Yo Yo era el amor De su vida Yo disfruté Sus caricias Y su primer beso Fue mío Y fue mío Un pedacito Pirol Excelente Buenísimo, buenísimo Gracias Y te estás mandando Ahorita en el video Sí Estoy trabajando en el video Lo vamos a hacer aquí En Miami Con Julio García Que es un excelente Director de cine cubano Exacto Y nada Estoy trabajando aquí En el video Va a quedar sensacional Por todo lo que se está haciendo Alrededor del video Y pues también arranco Mi gira Obviamente Exacto En este año Que cada año Hago una gira de promoción Casi que siempre Aunque si no tengo Un disco en el mercado Aviento singles Del álbum Que esté promocionando Y afortunadamente No he dejado de trabajar En seis años Que llevo viviendo Aquí en este maravilloso país Claro Porque ese es el chiste Perseverante Sí Al final Tú tienes que llegar A todos los lugares Cosa que yo Me jacto de decir Que yo Así como fui En Puerto Rico Supongamos De Isabel Hasta San Juan Aquí en Estados Unidos Prácticamente he recorrido Todo el país En México también He recorrido Prácticamente todo el país Espero ir a otros países Este año Ojalá que se me dé La oportunidad De llegar con mi música Que sé que allá La escuchan Países como Bolivia Como El Salvador Como Perú Que espero pronto Poderles ir a cantar Ok Y ahorita Ahorita en Miami ¿Tienes alguna presentación? Fíjate que Miami Es una ciudad La cual yo amo Pues prácticamente Aquí yo vivo Miami es un mercado Muy distinto A lo que yo hago Pero estoy pensando Seriamente en hacer Un show aquí Ya llevé por todo el país El homenaje a Juan Gabriel Quizá lo traiga aquí Porque creo que En este mercado Funcionaría muy bien Ese espectáculo Estoy planteándome la idea Hay varias personas Interesadas Para traer Ese espectáculo acá Si cerramos eso Espero pronto Porque Miami Sin duda Es una ciudad Que yo adoro Y que me encantaría Poderles cantar Pero llamé a una persona Como tú Que canta excelentemente bien Que actúa muy bien Que además produce Dirige Dime tú ¿Cómo le puede quedar Ese espectáculo? Bueno La verdad es que Sí No puedo quejarme Es un espectáculo Que he llevado Por todo el país Y que Dicho sea de paso No fue Fue desde antes Que desgraciadamente Juan Gabriel Partiera A otro lugar mejor Lo pude llevar En vida Él estuvo Al tanto de mi carrera Cuando yo grabé Yo no nací para Mar Así que para mí El poderle hacer Este homenaje Ahora ya Ya Con todo el legado Que nos ha dejado Pues sigue siendo Un gran regalo Para mi carrera Para mi vida Bueno Buenísimo Muchísimas gracias Por montarte aquí En este carro Y bueno Nada Las cámaras Somos talentos Antuya Para que te despidas De tu público Para que anoten Las redes sociales Que no te sigan Claro Pues siempre Como siempre Que me encanta Venir a tu programa Talento Latino Siempre ha sido Un programa Que ha apoyado Mi carrera Y pues síganme En mis redes sociales Que es Arroba Fedro Music En Instagram En Snapchat En Facebook Fedro Music Por ahí Que nos contactamos Para que vean las fechas Y todo lo que estoy haciendo Bueno y este fue Fedro Siganos nosotros También En nuestras redes sociales Que es Instagram Somos talento latino Y para Twitter Ese talento latino Y si tú tienes algún tipo de talento Y te quieres ver aquí En pantalla O subirte en el carro O montarte aquí atrás Con un famoso Tú no sabes Somos talento latino Arroba gmail.com Eso es todo Somos talento latino Somos talento latino Somos talento latino Somos talento latino